Hoy vamos a ir a que Fran conozca a Santa Ya ve todo menos la foto Está agotada, güey Después me criticas a mí por gastar dinero No, por eso no disfruto a México en estas joyas, güey No, no, ven, ven, no huyas No hay cerillitos Sean bienvenidos a un nuevo vlog Día 5 o 6, amor Día 5 en Buenos Aires Allá atrás en cuenta Francescoacuac ¿A dónde vamos a ir hoy, Francesquita? A momentos hay unos baballos Y a los caballos, exactamente Amor, buenos días La idea era salir a las 12 Que el sol está un poco menos fuerte Que ellos den unas vueltas a caballo Y después irnos a comer Pero son casi las 2 de la tarde Entonces vamos a comer a otro lado Y de ahí nos vamos a los caballos Lleguito, como saben, no puede salir porque está allá atrás Tomándose una mamadera Así que bueno, papus, aquí arrancamos el día de hoy Este lugar está hasta la madre de gente Justamente allá al fondo Miren, eso que va caminando allá es Julieta Porque sí está hasta la madre, güey Vente, guapo, vente que te me calcinas Te me calcinas aquí adentro ¡Ay! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay! 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 Y ahora sí llegamos ¿Qué te vas a pedir, Tiaguiño? ¿Qué te vas a pedir tú? Es hermosa ¡Ay! Llegó el espagueti de Francesquacuacuac ¿Le vas a poner quesito o no? ¡Ay, perro! Cómete, güey Pedí un vacío, pero vean Mi mano es gigantesca Y es aún más grande esta cosa, güey ¿Qué pedo? Estas papas que se ven deliciosas Se llaman Provenzal Julieta ya le está poniendo limonsuki A su milanesa y a su puré que le fascina ¡Ah! Y me acaban también de traer mi limonada Con jengibre y menta Está chida, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Qué amor! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Qué amor de hermanos! ¡Ay! 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 ¡A tiaguito! ¡Mmm! ¡Papus! Ve nomás que el haruki nos pedimos Y de este lado es una crepa De dulce de leche Dos horas después ¡Ah! Después de este coma Güey ¿Cómo se dice amor cuando es de comida? ¡Ay! No sé Güey, bueno en los comentarios van a saber ¡Ay! Bueno, coma de que comí un chingo de comida Hemos llegado al club hípico Vamos a ver si nos dejan o no Pagar para que monten un ratito Amigo, ¿te has emocionado por los caballos, amigo? Todos le dicen Tiaguito Nostradamus ¿Qué? ¡Ah! Vean, güey, lo que les digo es que Es un lugar formal, güey De equitación O sea, me refiero a que caballos de competencia Bien, tienes todo preparado No creen que es como ¡Ay! Hay caballitos Para que se suban los niños El calor, ¿qué hace? No se los puedo explicar Estos cracks se van asomando Cuando escuchan ruidos, miren Van saliendo cabecitas de cada ventana A Julieta ya le pone mal Que el agua ¡Ay! Julieta se asustó Con este caballo de ahí, güey Miren cómo se llama este caballo A Julieta les decía antes de que el caballo se la quiera comer Que ya le pone nerviosa Que nos mojamos Que el agua Que se coman a Tiaguito Un caballo ¿Lista, Fran? Sí Vente, vamos Buenas Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien tú? Todo bien Mira Es un caballo muy pequeño ¿Qué va a pasear en Corchito? ¡Ay! ¡Qué lindo, Corchito! Muy bien ¿Cuántos años tiene? Y debe tener unos 8 Ocho años Un poquito más para adelante ¡Ay! Algo que se me hace bien cool Papu es que va acompañada Le van platicando Le dijeron el nombre del pony, güey Realmente hay clases Donde ya los hacen correr, güey Donde ya los preparan Digo, ahí no se ve muy bien Por la oscuridad Pero increíble, ¿no? ¡Hola, Fran! ¡Qué sal! Miren, miren Ahora va para atrás, güey ¡Wow, Fran! Impresionante, mi amor Una hora después Bueno Vinimos a tomar el té Después de los caballos A la casa de mi suegro Y... Vean qué rico, güey Tiaguito por otro lado Vean, güey ¡Qué pacho, güey! ¡Bum! ¡Bum, bum, 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 bum! Cáguense de la envidia ¡Qué mirá, bobo! Anda pa' allá, bobo Encontré esta taza aquí Increíble Seguimos empanadas para cenar Vean esto Para empezar, ahí anda el gurú Y vean, güey Viene con salsas Pero lo divertido De estas empanadas Que no son empanadas cualquiera Es que los sabores son raros Cheeseburger Matambre a la pizza, güey Vacío con provolone O sea, si me entiendes No es la típica empanada de carne Y hemos llegado Tiaguito está súper dormido, güey Bueno, creo que lo alcanzan a ver muy poquito Muy, muy, muy poquito Bueno, Tiaguito está a punto de caer Franchi, buenas noches Diles adiós Nos vemos mañana 11.27 de la noche Nos despedimos Ese fue el pie de Julieta El siguiente va en OnlyFans Fitalgo Fitalgo, güey Ah, hay una aplicación ¿Ya de pies? Sí No mames Nunca me hubiera imaginado Pensé que en OnlyFans vendían esa madre ¿Ya hay una solo de pies? Creo que sí Penches locos, güey Y ahora nos vamos a poner a ver Big Brother Ahí está la manita de Julieta Que está en pijama Y por eso no puede salir Déjenme aquí abajo Si les están gustando los vlogs diarios Si les gustaría que dejen más espacio entre uno y otro Suscríbanse Suscríbanse Apóyennos Paul, Lecha, Milgana Tenemos dos hijos Hay que comprar pañales Hay que comprar leche Papos, gracias por acompañarnos Nos vemos en un nuevo vlog Suscríbanse Nos ayudan mucho suscribiéndose al canal Y siguiéndonos en Instagram Créanme que nos ayudan un chingo ¿Cómo nos ayudan un chingo? Pues no hay ningún secreto, güey Mientras más seguidores tenemos en Instagram Más marcas se interesan en hacer campañas con nosotros Así que les agradecemos muchísimo Eso Les mandamos un abrazote Cuídense mucho Y vamos a ver Big Brother ¡Habona!